Querido diario, insomnio. Justo que cumplo 15 años. ¡Rochín! Vení a comer. Vení, hermano. Y vos también, hermano. Estamos acá en la mesa. Hay que ir a la mierda de este pueblo de mierda. Hipócrita y aburrido. En realidad, yo en ese momento creí que me habían... No sé, que me estaban matando. Yo me estaba sin aire. Y no, en realidad... Y le decía que no. Y me ponía a llorar. Estoy harta de sonreír. Estoy harta de ser como todos quieren que sea. Es que yo lucho con una sonrisa. También. ¡Gracias por ver el video!